El estado del mundo, mutantes de todo el mundo, acuden en masa a la isla nación de Krakow para formar parte de la primera sociedad de mutantes. Y mientras Krakow crece, también crece su importancia en el escenario internacional. En Davos, Suiza Esta semana, miles de líderes mundiales, titanes de la economía, celebridades y filántropos se han reunido para la conferencia anual del Foro Económico Mundial. El tema de la conferencia de este año es ¿Cómo asegurar y mantener un mundo sostenible y unido? Lo cual parece encajar, ya que la reunión se dará tan solo un mes luego de la revelación y previamente desconocida influencia de la nación mutante de Krakow, resultando en un revuelto económico y político que, casi con certeza, asegura que este asunto dominará la conversación. Solo ha sido confirmado en el último par de días que una ofrenda de paz en la forma de una invitación a Davos ha sido extendida a la nación mutante, y los rumores de su posible aceptación y asistencia se han esparcido rápidamente a través de los medios reunidos para cubrir la conferencia. Todos esperamos con gran ansiedad ver si los rumores son ciertos. Los mutantes son bienvenidos, pero el guardia de seguridad sabe que, mientras que muchos de sus invitados requieren un alto nivel de seguridad personal, no pueden permitirse a tal personal dentro de ninguna de sus reuniones. Es igual para todos, espera que lo entiendan. Para Scott le parece bien, esperarán allí si a ellos les parece, solo deben gritar si lo necesitan. Magneto quiere saber si vendrá corriendo. Scott podría tomarse su tiempo, solo quiere que disfruten la visita y se codeen con sus superiores. Así, Apocalypse, Magneto y Charles ingresan a la reunión. Mientras que Scott y Gorgon podrán quedarse con el guardia de seguridad, pero tendrán que soltar las espadas. Obviamente les permiten a seguridad cargar armas, pero algo así de evidente es problemático. Gorgon cree que el problema es que cuando lo ven, creen que la espada es el arma. Scott interrumpe, quiere darle un pequeño consejo. Si él fuera el guardia de seguridad, lo dejaría. Pero no debe preocuparse, se comportarán de la mejor manera. Adentro, uno de los anfitriones aclara que había algo de preocupación respecto a la hora del día y de qué tanto tiempo su grupo estaría disponible. Así que se tomaron la libertad de arreglar un banquete para todos ellos. Esperaban que se presentara una discusión libre y justa mientras compartían el pan, a la vez que ambas partes tuvieran un intercambio de ideas más casual y sincero. Después de todo, ¿qué es una cena sino una conversación entre amigos? Foro Económico Mundial Menú de la Cena Gazpacho de Sandía Imbuido de Chile Habanero y Poblano Coliflor Rayada Champiñones Tocineta Parmesano Olive Wash U Provincia de Kagawa Salsa Colbert Biorger Drogse de Metz Asistentes Consejo Craconiano Charles Xaver Profesor X Eric Lenshaw Magneto En Sabanur Apocalipse Representantes Políticos Odari Adjunto Wakandiano Ma Ming Yu Embajador Chino Rayleigh Marshall Embajador de los Estados Unidos Invitados Internacionales Frederico Joao de Cesare Brasil Académico Daniela Gentile Italia Negocios Ludovic von Bergen Suiza Negocios Pangji Hanglot India Negocios Charles Eric Y Apocalipse Son bienvenidos Están felices de tenerlos con ellos E incluso más felices de que hayan aceptado su invitación Tienen un banquete increíble Y mucho de que hablar Pero antes de que comiencen Le gustaría hacer un brindis Por la paz Por la paz Muy cerca de allí Un grupo de soldados está escondido Uno de ellos siente que esa cosa le pica Pero saben que no deben tocarse eso Es la única cosa que los mantiene fuera de su cabeza Esperan que no rompan el contacto con su piel Él cree que no De regreso a la reunión El plato de Charles es servido Un gazpacho de sandía imbuido en Chile habanero y poblano Luego de agradecer Charles Sin perder tiempo Se comunica con Scott y Tommy Informa que hay dos equipos de asalto esperando llegar a su posición Uno está localizado en el piso arriba de ellos Y el otro en el piso de abajo Tienen escudos Así que esa es toda la ayuda que puede ofrecer Pero espera que sean buenos y se encarguen de ellos por él Scott mira al guardia de seguridad Y tiene malas noticias sobre el buen comportamiento mutante La reunión continúa Los políticos creen que Siendo honestos Que lo que están esperando allí Es un mejor entendimiento de cuál es su objetivo Aún es muy pronto Pero el nivel de desestabilización que ya está tomando lugar Es francamente impresionante Y ahora tienen una pregunta ¿Cómo se verá eso en unos años? ¿Cuál es el juego final? Eric aclara que Ya han sido muy claros al respecto No hay un propósito escondido allí Ni falta de claridad Los políticos continúan Se preguntan si Eventualmente El efecto que la existencia de Krakow Tiene sobre el mundo Se convierte en algo insostenible Eric cree en la adaptación Inclusive podrían decir Qué es su religión Y si eso no es suficiente Honestamente No sabe qué consuelo puede darles Todos Tienen que aceptar Que Krakow Forma parte de la nueva normalidad Otro de los políticos Cree que no deberían actuar sorprendidos Una nación actuará En pos de sus propios intereses Este No es un comportamiento nuevo O inesperado Ya lo han visto antes Y sería Deshonesto Pretender que sus países No hacen lo mismo Encontraron formas de solventarlo Siempre lo hacen Con algo llamado Intereses comunes Por así decirlo Eric lo ha escuchado Si esa es su posición Quiere atreverse a preguntar Si Wakanda ahora está interesada En una relación comercial Más formal con Krakow El representante de Wakanda Teme que no Sus países Tendrán que continuar Estableciendo una relación Más familiarizada A la de los reyes y reinas Eric cree que La señorita Frost Estará decepcionada Pero por ahora Eso es más que suficiente Y hablando de decepciones Las relaciones comerciales A menudo tienen fruto En una relación Más profunda Con la gente De una nación Y aún así Los límites de Krakow Se mantienen cerrados Para la mayoría de ellos Se preguntan De cómo se puede generar Algo de confianza En aislamiento Hablando de forma Más clara ¿Cómo pueden confiar En que los mutantes Formen parte del mundo Si pasan su tiempo Ocultándose de ellos En su isla? Apocalypse Los ha escuchado No puede creer Que a ellos les parece Que se están ocultando Ahora Pide hablar más Respecto a las drogas Eric está de acuerdo Otro de los políticos Continúa Tendrán que perdonar Su curiosidad Pero todos Han tenido A unos cuantos De sus mejores científicos Observándolas Y Bueno No están seguros De cómo decir eso Sin que suene Como una acusación Pero No están seguros De que Para algunas de sus drogas La dosis semanal Sea necesaria Eric no es un experto Pero sabe lo suficiente Sobre ellas Para decir que ellos Se equivocan Con el tiempo Se producirá Un efecto cascada Y de la forma En que las han estructurado Se mitigarán Los efectos negativos Pero incluso Si eso no fuera cierto Si decidieran Entregar las medicinas De la forma Más rentable posible Sería una lección Que ellos Les han enseñado Armamento Deuda universal Y obsolescencia programada ¿No son esos Los tres pilares De la prosperidad occidental? Los políticos Lo han escuchado Eric acaba de citar A Huxley Y no solo a Huxley También es una cita De la isla Lo cual Considerando todas las cosas Les parece perfecto Aunque para uno de ellos Le parece un poco gracioso Que para demostrar su punto Tuvo que citar A un autor humano Después de todo No hay autores mutantes Que sean famosos Eric lo sabe Aún no Pero lo sabrá Está seguro de eso Después de todo En estos días Se siente en el ambiente El quebrantamiento De las normas humanas Esa es la verdad No pueden culparlos Por la larga historia Del hombre Ni pueden culparlos Por una naturaleza circular En este momento Su gente Le está enseñando Institucionalmente A sus niños A reescribir Y olvidar la historia Bueno Les promete una cosa Ellos Nunca olvidarán De donde vienen Pero los humanos Siempre lo hacen Una de las representantes Cree que esa es una afirmación Atrevida Se pregunta Si tiene forma De cómo demostrarlo Eric quiere saber Si saben Cómo obtenían plomo Las sociedades medievales Lo extraían De las minas romanas Porque la tecnología El conocimiento De cómo hacerlo Se perdió Durante el oscurantismo Eso no fue un hecho aislado Ellos Los humanos Por medio de la guerra Falta de visión O por pura ignorancia Tienden a destruirse A sí mismos Cada par de miles de años Miren al final De la edad de bronce Una edad oscura Antes del oscurantismo Ni siquiera saben Qué fue lo que causó Su final Pero sí hay una causa Es otro agujero En la memoria colectiva Del hombre Otro de los políticos Se pregunta A quién le importa Lo que causó El final de la edad de bronce Apocalypse Aclara que él vivía En ese entonces Y debería importarles Porque Él fue quien causó El colapso Otra de las políticas Puede asegurar Que no ha olvidado Su historia Sabe a dónde lleva Ese tipo de posturas Al mismo lugar de siempre A la guerra Otro conflicto Entre el mutante Y el hombre Excepto que esta vez Tiene el potencial De minimizar A todos los anteriores Eric aclara Que no No habrá guerra Y es que De seguro Pueden ver Que sus métodos Están cambiando Que ya han cambiado Por ejemplo Él En el pasado Se hubiera apoderado De las armas De su país Y las hubiera utilizado En su contra Hubiera tratado De mostrarles Lo fuerte que era Lo fuerte que es Pero han aprendido Los humanos Les han mostrado El camino Con sus silenciosas Armas financieras Y sus silenciosas Guerras de influencia Ha visto Lo que ellos hacen Impulsan a la gente A que se endeude Les hacen pagar Para estar saludables Y enteras Les hacen pagar Para educarse Les hacen pagar Intereses Para que puedan Tener un lugar Donde vivir Luego Cuando ellas Les pertenecen Las controlan Ha visto Lo que ellos Hacen Y ahora Los mutantes Harán lo mismo Pero mejor Mejores versiones De una mejor vida Mejores drogas Para una más larga Y saludable existencia Y luego Tomarán el dinero Las escandalosas Sumas de dinero Que los humanos Les darán Porque también Significará Más riqueza Para ellos Y lo invertirán Comprarán Sus bancos Comprarán Sus escuelas Comprarán Sus medios Comprarán Sus políticos Y luego Cuando hayan Comprado Todo lo demás Les comprarán A ellos Porque ellos Les han enseñado Que todo Tiene un precio Y con gusto Lo pagarán Luego Cuando tengan Esa influencia La usarán Se asegurarán De que la clase De gente incorrecta Y ellos ya saben Quienes son Ya no tengan Poder económico No les permitirán Estar en sus instituciones Porque es importante Que no tengan Un lugar Donde vender Sus peligrosas Y anticuadas ideas Y así es como Esto acabará Como fuego Sin oxígeno Y si Por supuesto Todavía habrá Gente que los odia Y los tema Solo que ya no Podrán hacer algo Al respecto Así como dijo No habrá guerra Y finalmente Para terminar Felicita al chef Por la carne Estuvo fantástico Los políticos Tratan de asimilar Lo que han escuchado Mientras que Scott Se comunica Con el profesor Todo está despejado En el segundo piso Charles lo agradece Ya casi terminan allí Deberían dirigirse Hacia ellos Scott lo ha entendido Se comunica con Gorgon Deben terminar E irse Capitanes Craconianos Jerarquía de Capitanes 1. Cyclops Capitán Comandante X-Men 2. Magic Capitán Sextante 3. Bishop Capitán Comercio del Hellfire 4. Gorgon Capitán Guardia del Consejo Gorgon Mientras que Los otros tres capitanes Tienen jurisdicciones Más amplias Y extensas Gorgon Tiene una pequeña Y más específica Como uno de los mutantes Más experimentados Y letales de la Tierra Fue escogido Por el Capitán Comandante Luego de consultar Con Wolverine Para actuar Como el protector Personal De los miembros Del Consejo Reservado Especialmente Cuando salen De Krakoa Luego de los eventos En torno al asesinato De Charles Xaver Si un miembro Del Grupo Otoño Del Consejo Planea entrar A un ambiente hostil Se espera Que Gorgon Lo acompañe Gorgon Ha acabado Con un grupo De soldados Y habla A uno de ellos Ese fue Tu más grande De error Pensar que eras Un guerrero Si Estudiaste Entrenaste Te probaste A ti mismo Con tus compañeros Pero ahora Sabes lo que eres En realidad Y como luce Un verdadero guerrero En el pasado Mi menosprecio Hacia ti Se habría manifestado De una forma Descomplicada Simplemente Te habría quitado La cabeza Pero estos Son nuevos días Y soy liderado Por mutantes brillantes Quienes entienden La guerra Para mejor De lo que yo Alguna vez Lo habría hecho He visto el error De mis formas Ahora lo entiendo Me han iluminado Ahora sé Que es mejor Que vivas Así Con la vergüenza De ser quien eres Acepta Esta misericordia Humano Y nunca pruebes A los de mi clase Otra vez Erick Erick No pudo evitar Darse cuenta De que uno de ellos Se sigue tocando La oreja Quiere saber Si todo está bien Y es que Para ser honestos No está seguro Es difícil decir Magneto Quiere aclararle Las cosas Ellos no vendrán El representante De Wakanda Quiere saber De qué está hablando Erick Explica que habían Dos equipos de ataque Esparcidos de arriba Y debajo de ellos En caso de que Las cosas no salieran Como él quería Y en todo caso No salieron así Y es que Él cree que Es el único Que está argumentando Que el dinero No importa Pero deben creerle Eso no importa No puede creer Que les estén creyendo Ya lo han escuchado No están escondiendo Lo que quieren O lo que son No pueden confiar En ellos Se pregunta De cuánto tiempo Creen que pase Hasta que alguien Pestañee Y esa tregua De paz desaparezca Charles responde Un mes Eso es todo Lo que les tomó Para enviar a alguien A Karkoa A matarlo No tuvieron éxito Obviamente No lo pueden matar No así Y no aquellos Como ellos El político Lo niega No enviaron a nadie A matarlo Eric lo ha escuchado No fueron ellos Dicen Fueron ellos Los humanos malos Siempre dicen Aún así Aclara a Charles Que vienen a matarlos A todos Y todo lo que han hecho Para merecerlo Es prometerles Que no los matarán Incluso lo hicieron Lei Y mientras se quita El casco Charles Quiere saber Si creen Que él se ha rendido Completamente Con su sueño De una coexistencia Pacífica Entre mutantes Y humanos Se pregunta Si ellos creen Que no los quiere Porque sí Sí los quiere Y quiere que siempre Recuerden eso Alguien una vez Le dijo que ha pasado Toda su vida Soñando el sueño Equivocado Y lo admitirá El último mes Ha sido algo educativo Pero hay una parte De él Que nunca dejará De creer en ese sueño Hay una parte De él Que nunca dejará De creer en ellos Pero solo les tomó Un mes Antes de que ellos Trataran de matarlo Y hoy Iban a intentarlo De nuevo Uno de ellos Trata de aclarar Que básicamente Los mutantes Admitieron a todos Allí Que ven el mundo Como suyo Se pregunta ¿Qué más podrían hacer? Charles aclara Que Aprender la lección Evolucionar Adaptarse Convertirse en algo más De la misma forma Que él siempre lo ha hecho Si quieren enojarse Si quieren desquitarse Porque están reclamando Lo que por derecho Les pertenece Entonces Que así sea Pero deben saber Que esta es la última vez Que esto acaba así Otro de los políticos Se pregunta ¿Qué se supone Que significa eso? Eric no cree Que deba haber Alguna confusión Pareció muy claro Para él Los mutantes Nunca antes Han estado En esta posición Siendo parte De una hermandad De naciones Así que es cierto Tienen una curva De aprendizaje Que superar Pero tienen Buenos profesores En todos ellos Y aprenden rápido Pueden probarlos De nuevo Si lo desean Pero si lo hacen Deben esperar Una respuesta Esta historia Continuará Si te gustó El video Ya sabes Que puedes dejar Tu poderoso like Compartirlo En tus redes sociales Dejar tu comentario Suscribirte Y por supuesto Quédate en casa Esto fue Amazing Comic X ¡Gracias! ¡Gracias!